¿Me vas a decir algo de Amil Yamal? No es tan bueno como lo están vendiendo Acuérdese de mí que lo estoy diciendo hoy No es tan bueno Amal, le voy a decir algo 30 segundos A esa misma edad Froilán Ledesma Era muchísimo mejor jugador que Amil Yamal José, usted no tiene nada que decir Porque usted lo vio a Ledesma Bueno, pues ahí está la sentencia De José Eduardo Mora